Tom Bruce y Melissa Pinto van a cocinar juntos en la próxima entrega de La Última Cena y Sandra Pica tiene un par de mensajitos para ellos. Las polémicas continúan. Sandra Pica se había hecho a la idea de que su nueva vida en Barcelona iba a ser de lo más tranquila pero estaba muy equivocada porque los fantasmas del pasado han vuelto, y lo han hecho con más fuerza que nunca. La joven rompió fulminantemente su relación con Tom Bruce durante su paso por Supervivientes 2021, una decisión por la que ha estado expuesta a fuertes críticas. Tras esto, Sandra decidió mudarse a su tierra natal y alejarse completamente del foco mediático. Pero, si hay dos personas que han sabido solucionar todos sus problemas esos son Tom y Melissa Pinto. Los ex-concursantes de La Isla de las Tentaciones ha vivido un año de grandes altibajos pero, sin duda, su estancia en Los Cayos Cochinos ha servido para que forjen una relación de amistad basada en la sinceridad. Un hecho que ha provocado que se conviertan en los próximos concursantes de La Última Cena. Pero, ¿qué opina Sandra al respecto? Ojito, que ya ha dejado caer algún que otra pullita en red. Mañana, 19 de agosto, Tom Bruce y Melissa Pinto se pondrán al frente de los fogones del programa presentado por Paz Padilla. Una oportunidad de oro para demostrar que hay, a pesar de todo lo malo, el cariño que se tienen por lo que han compartido está por encima de todo. Los jóvenes se enfrentan a un nuevo reto televisivo ante el que Sandra Pica no ha tardado en reaccionar. La estudiante de moda ha compartido a través de sus redes sociales un par de mensajes que evidencian que no le hace ninguna gracia que Tom Bruce y Melissa Pinto acerquen posturas y derrochen complicidad sin rencor. Pero con memoria, te tiene que inspirar paz mental, no fatiga emocional. Recuérdalo siempre, son las dos frases que Sandra Pica ha hecho públicas. ¿Casualidad? ¿O reacción? Sea como sea, para ella no es plato de buen gusto, y nunca mejor dicho, ya que lo suyo con Tom aún está muy recién.